¿Qué opinan las y los zapopanos del gobierno de Pablo Lemus? Lo más importante es el acercamiento que tuvo con las asociaciones civiles para poder empezar a trabajar en la cultura y en la prevención de las violencias. Para mí, un candidato debe de preocuparse por la niñez. Pablo Lemus es lo que hizo aquí en Zapopá. Gracias a los apoyos por parte de Pablo Lemus, ya tenemos red de comercio, tenemos vínculos comerciales también con otras empresas. Pablo Lemus impulsó al tema de innovación y muy pocos gobiernos lo hacen. Nuestro amigo, el licenciado Pablo Lemus, ha cumplido al 100% en todo lo que nos propuso en la campaña. Mucho tiempo estuve luchando por calles incluyentes y vi que en todo este lapso sí hubo un cambio. En el primer año de mandato de Pablo Lemus, tuvimos terminado el centro cultural, se ha reactivado la economía de esta zona, se ha hecho mucho más segura. Con Lemus sí me sentí más segura caminando en las calles. Con Lemus sí tienen los niños salones dignos para aprender. Con Lemus sí me siento respaldado para emprender mi propio negocio. Con Lemus sí se vio que lo importante somos nosotros. Con Lemus sí noté un compromiso por hacer una mejor ciudad. Con Lemus sí nos pusieron calles y banquetas dignas. Con Lemus sí se terminó el centro cultural de la CONCI. Vota Pablo Lemus. Vota Movimiento Ciudadano.